¡José! ¡José! ¡No! ¡Cárgatelo a él, pero a mí no! ¡Bragón! 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 ¿Has puesto el cobre? No. ¿Has puesto el cobre? Ahí enterrado. Ahí está. Vale, ahora dejamos... Cosas que no queramos. Sí. Bueno, pues sí. Podemos dejarlo, Emanuel. Es que no lo queramos. Pues la verdad es que no es malo. ¿A quién lo pierdes? ¡Joder! A la que queramos de oro... Yo quiero oro. Para mí. ¡Eh! El oro es mío, tío. Toma, para ti. Pero yo me quedo la arenisca, eh. Yo a la puerta no la quedo. Yo no, tampoco. Tablas de abeto. Esto tampoco. Tierra, tablas de abeto... Sí, sí, hombre. No, espera. Dejame la mitad. Esto es tan obvio. Nada, corne. Está un vídeo. ¿Quién quiere zanahorias? Ya, que ahora no la necesito. Yo quiero zanahorias. Yo quiero zanahorias. Yo no. Yo es que me quiero zanahorias. Espada de piedra muerta. Casi. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hala! ¡Uy! ¡Está todo loco! ¿Has visto cómo se ha... ¡Hala! El cactus es yo. La arena... Yo. ¿Queréis grabar? Pero juntad las cosas de así... Sí, cabrón, tío. ¿Cómo quiere cogerme él, eh? Juntad las cosas de así... ¡Eh, chavales! ¿Cómo me queda mi nueva armadura? A ver, ¿cuál de qué es? De hierro. O sea, ¿no tenías antes de hierro? No, ahora tengo otra más. ¿Para qué sirven las pepitas de hierro? Si me... Si me dices hierro, yo podría tener... Eh, que para qué sirven las pepitas de hierro. ¿Tienes pepitas de hierro? Sí. ¿Dónde? A verla. ¿Pepitas de oro? ¿De oro? ¿Para qué sirven? ¡Cógelas un momento! ¿Qué? ¡Cógelas! ¡No! ¿Coge solo uno? Oye... Pero el cofre, para que no queramos el cofre, hombre. ¿El cofre lo queréis? Sí, tío, me lo llevo yo y así tenemos... Ahí tienes un cofre dentro del cofre. ¡Oh! Esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. ¿Qué? ¿Qué has tirado? Dentro del propio cofre tienes otro crofre. Mira. ¿Otro crofre? ¿Tú sí crees un crofre? Jajaja. ¡Ole, ole, ole! Mi espada es de oro. Bueno, yo ya está. Yo también. ¡Ah! Se me ha caído el mechero. El mechero es mío. Dentro hay un cofre, Ángel, por si lo quieres. Ya, lo he dejado yo. A ver, ¿hacia dónde lo podemos ir? Espera un momento, un momento, hay algo que falla aquí. Esperad, un momento, dame un momento. ¡Ah, tío! ¡Parad! 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 ¡No os matéis! Hay algo que falla. ¿Qué? Hay que enterrarlo, tío. ¿Por qué? Para que la gente no lo descubra. ¿Y qué coño voy a dejar de ir un...? Bueno. Lo que puedes hacer es poner una antorcha para que se... ¡Ahora! Ya está. Para que se... No, tío, vamos a hacerlo bien. Para, Brian. Ya lo hay. Le voy a poner una... ¿Qué te puedes hacer? Quería escribir esto, pero... Está este rito. ¡Ahh! Has quedado todo. ¡No! 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 ¡No me enterráis! ¡Parece una tumba, tío! Espera, espera. ¡Parece una tumba! ¡Quita, coño, que tengo yo el cofre! ¿Ya? ¿Quién ha sido? Eso no es bien baseado. ¡Hala! ¿Tú qué haces? No me agaste tanta piedra. y el toque final, hijo de puta, toque final vale, LOL ahora va, vámonos mira que guapo, ahora si vale, que grande, que grande para el Excalibur, vale, si algún día volvemos por aquí, lo sacamos todo tío pero si no hay nada mira Ángel, 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 Ángel mira, ven aquí, corre, ven te acuerdas que estabais en el agua mira, ven aquí en el agua es ahí en el agua, es ahí en el agua no, que no hay nada ves al agua, Ángel, hacia fondo del toque si, si, aquí en el toque yo puedo seguir, hacia la esquina aquella ¿por qué? ¿aquella esquina? ¿esta? sí es una normal, es que eso muera un huevo eso es un bug va, vámonos voy a entrar una canción guau, 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 guau siguiendo a Brian al norte guau, guau, guau le seguimos para el pueblo espérame, espérame guau, guau, guau hemos encontrado las ruinas guau, guau, guau si te paras tanto guau, guau, guau continuamos yo he perdido a Brian continuamos tú sigues recto nos dirigimos al pantano ovejas negras, tío, ¿en serio? al pantano nos vamos ya oye, que hay ovejas negras la oveja ¿habéis oído eso? ¿qué? pues yo lo he oído ah, mira, 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 mira ¿qué? ¿qué? hay un puñal de setas, tío, ¿no? ¿cuántas necesitas? ¿pa' qué las quieres? espera, hay un zombie ¿dónde? no puede ser pero sí pero sí ¡se lo ha puñalado! setas oscuras fuera, fuera, fuera si, me voy a quedar con la gana hey ángel, ángel ¿qué? ¿qué me das? si no, tío, que yo le digo a Brian que el tío se va ¿qué me das? Brian, ve dejando una risca de fuego detrás de ti o algo ¡ye, bueno! ¡se te mató el bosque! ¡te va a hacer de noctillado! ¡madre! ¡madre! ¡madre, madre, madre! Brian, que no te veo espera, espera, espérate aquí espérate aquí espérate aquí Brian, ¿dónde estás? si, arriba, ah sube a tu derecha aquí no hagais la casa que... no hay miedo que deba ¿qué hay ahí? ¿no los oyes? eh, aquí ya se hace uno de noche, vámonos ¿qué me das? aquí no quiero, yo no quiero nada negra ahí vamos haciendo cosas una pala yo mato a los cerdos no os cabais mucho para abajo la bala está en contra de piedras una carne eh, yo voy cerrando ahí ahí yo, oye aaa que me caigo he visto una leña ¿dónde? no, no, ¿dónde? pues yo no lo sé, me he visto una leña rápido, tú ve haciendo la casa ¿quieres que haga el techo? ¿hago techo o no? tío, no me gusta la vida del vagabundo un momento que no se lo he tenido claro, vamos que no viene nadie, si tengo yo el mapa vale, que nadie pique más para abajo, ¿eh? yo que no piquéis más para abajo porque tenemos una prueba debajo ¿seguro? lo estás viendo ángel quieto no, vamos a verla no pero de una forma segura de una forma que de una forma segura ostiamos a brian o sea, de una forma que aunque la veamos no podemos mmm, zombie aunque la vea aaaah cuidado, cuidado, cuidado tranquilo tranquilo, noo help me oigo a zombie sin da miedo vale, ve dejadme a mi salid de aquí salid brian, sal si no te quitas no pongo en un cuadro para salir vale sale ahí sabes que a lo mejor no podemos volver ¿por qué? ¿por qué están muy cerca? voy a... que no, mira, si que se puede si, pero no ponga ahí ah, pues no, no se puede me ha agitado mi cama cabrón me ha agitado mi cama me ha agitado mi cama pero si es que todavía no he encontrado la cueva estoy buscándola ágil, te voy a tapiar no, 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 no para, para para, para jose, jose, jose jose, no jose, no quiero buscar la cueva, tío oh, ve cuántas cosas que tengo mira, cuántas cosas mira mira me vas quedando toda la mierda ¿tienes reston? aquí quiero cuencos no, era un ojo de raya vale pero si que tengo reston ahora salgo de aquí y me lo... ángel no ángel, corre subo sí pero sí o sea, oigo zombi pero lo soy va a mi lado toma piedra, anda si puedo, si puedo construirlo va, sube lo soy va a mi lado, tío yo no puedo coño soy hecho unos cagados, tío vale, voy a salir de aquí y voy a soltar toda la mierda que te quito no, no salgas, no abras, no abras, no abras para, pues déjame hacer esto espérate, un cofre, toma no ¿quieres cofre? no, quiero vomitarlo aquí abajo no, pero sin caerme, eh si salimos para el norte llegaré a un mañana un culo ángel, 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 tío, lo mejor no necesito cosas pues por eso pues eso, he hecho un cofre ya ahora cofre que voy a apotarlo todo lo que no quiero, tío he hecho un cofre no, ángel, no ¿qué pasa? que no, también nada vale, meto aquí cosas que no quiero a ver, yo no quiero un brote de roble yo no quiero una espada de esa mierda yo no quiero un cuenco yo no quiero... tierra, tierra, yo no quiero esto yo no quiero papel no ha picado yo no quiero un árbol yo no quiero un ojo yo no quiero una puerta ahí está la puerta aquí yo no quiero la puerta yo no quiero la seta yo no quiero la seta todavía no necesitamos el cactus yo... jaja, iiii ganó el cactus este ahí ahí quiere el cactus, ¿en serio? no, todavía no ¿por qué? porque todavía no yo no quiero setas yo tampoco las setas están ahí saco de tinta, tío ¿para qué quiero eso? ¿se... semillas? cuisiña cuisiña canapet cuisiña com si od move cuisiña re ¿!"